Saludos a todos. Saludos, por fin tengo la oportunidad de poder subir un video nuevo, les doy muchas gracias a todos aquellos que han permanecido en su canal y también por los nuevos que se han sumado a seguir los videos de este su canal basados en la actriz Adela Noriega. Ese es el tema de este canal, por eso ustedes verán muchas imágenes de ella, se verán por qué, porque el canal fue yo basado en la trayectoria de esta actriz. Ahora bien, estuve suspendida tres meses para poder subir videos y les debo una explicación del porqué. Con el afán de complacer a los suscriptores que me pedían ver los videos que habían sido bloqueados por YouTube por Derecho de Autor, se me ocurrió, sin checar bien los alineamientos de YouTube, hacer videos enlace, donde solamente se veía una indicación de checar cierto enlace para que ustedes pudieran entrar a ver el video en otra plataforma. Y eso estaba cayendo yo como una infracción a esos alineamientos y por eso se me castigó durante tres meses. Por ese motivo empecé a subir videos en mi canal secundario, que estoy como sigla Climaco, en el cual estaba subiendo videos y tratando de dar una explicación. Y también los estuve publicando en la comunidad para aquellos que me siguen en comunidad se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Y por eso, ahora que ya puedo subir, estoy dando una explicación general. Voy a tratar de seguir subiendo videos, pero ya no tan seguido de ese tipo de enlace, pero dando un cuerpo más importante en cada video, pidiéndoles que me sigan en mis redes sociales. En esas redes sociales no todas, no todas están bajo mi nombre, sino el nombre de Adela Noriega, sobre todo el de Facebook. Y sí, les recomiendo, la chequen, la revisen, porque podrán encontrar todo eso que ustedes están buscando. Les pido que revisen en la descripción los enlaces de las redes sociales, donde van a encontrar, como les dije, muchas cosas de las cuales están ustedes buscando y tal vez un poco más. Les agradezco que sigan fieles a este canal y cualquier otra cosa que quieran poner, les pido su opinión. Y también que me dejen su comentario, que es muy importante para mí, que den like, eso ayuda mucho al canal. Y nos vemos a la próxima.